El Tíbet, siglo XIII. El llamado País de las Nieves ha recogido el testigo del legado budista dejado por la India. Los monasterios se multiplican y los lamas ensalzan la meditación y predican una filosofía pacifista que condena la destrucción de la vida. En semejante contexto, el imperio mongol comandado por Gengis Khan, el más grande y sanguinario conocido hasta la fecha, alcanza sus fronteras y tras un periodo de tregua, se lanza a saquear aldeas, monasterios y todo cuanto se va encontrando a su paso. La esperanza del Tíbet La esperanza del Tíbet